Vamos a ver... WTF, WTF Ah, que ahora voy con el... Con el Tiranosaurus Rex corriendo Muy buenas a todos chavales Aquí en País Frigo de Gindo Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno, pero bueno, hoy me está ocurriendo Muchas cosas difíciles, ¿vale? Muchas cosas difíciles de explicar, pero os lo voy a explicar A ver, chicos, como estáis viendo en la parte izquierda En la parte izquierda Me está apareciendo Las vidas, ¿vale? Tranquilo A ver, ¿dónde apareces tú? Vale Tengo que dar golpes Ahora os voy a explicar cuándo pase este momento Vale Cuidado Un momentín Vale, 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 vale Vamos Le quedan dos Le quedan dos Dale con... Dale con el gancho Dale con el gancho ¿Por qué no le das a él? Vale, una Una vez Una vez Una vez Una vez Vale, ahora Muere Sí Estrellitas para mí Estrellitas para mí Estrellitas para mí Estrellitas para mí Vale, ahora lo voy a explicar, chicos Como estáis viendo No me pueden matar ¿Por qué? A ver Me ha ocurrido De casualidad, ¿vale? De casualidad Este juego Cuando te estás pasando los niveles Te dan Tres vidas, ¿vale? Para decir Para decirlo así Cinco fallos Y tres vidas Pero cuando termina Por ejemplo Tú vas por el nivel uno Te lo pasas Pierdes una vida Nivel dos Te lo pasas Pierdes otra vida Nivel tres Te lo pasas Y pierdes otra vida Y dice tú Cuando has perdido Las tres vidas Tienes que volver A empezar de nuevo Entonces He jugado He estado jugando Durante el día de hoy Y me quedé Unos segundos Eh Agachado En un lugar Y se puso A la vuelta A la vida Y digo A ver Se ha Se ha bugueado O ha ocurrido algo Es decir Yo creo que le he encontrado Un truco O ese truco Yo decía Y yo no lo sabía Pero Tengo vidas infinitas Si lo queréis ver En el próximo vídeo En el anterior Llegamos a 100 likes Rápidamente ¿Vale? Si llegamos a 100 likes En este vídeo En este segundo vídeo De Toy Story En miércoles retros Con 3GN en español Si llegamos Os enseño Como lo hice ¿Vale? Os enseño Como me salió Perfectamente Vamos a ver Venga Vamos por el siguiente Nivel Que no sé Que es lo que tenemos que hacer aquí Vale Un cosecito Un cosecito Aceleramos por aquí Vale Tenemos que coger la vida Vale La estrellita Ahí está Ahí hay un bule Y ya Lo atrope No se puede atropellar ¿No? No se puede atropellar Vale Vale Aquí no tenemos vida infinita Aquí lo que hay que tener cuidado Es no darle al bule ¿Vale? Bule ya lo dejamos al lado Genial ¿Qué ha pasado? ¿Me puedes decir que ocurre? A ver A ver Ah, vale Que tengo tiempo Vale Que hay un tiempo Ahí Perfecto Vale El tiempo sigue Ah, vale Que yo tengo que coger la pila del bule Lejiar Vale 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 Eh Corriendo Corriendo Eh Eh ¿Dónde está el otro bule? Lejiar Aquí Aquí Vale Perfecto Genial Genial Tengo que coger pila para el mando O gasolina para el coche Madre mía Esto Esto es porque hay que ir tan rápido Si yo no sé dónde están Dame la pila No quiero estrella No quiero nada No quiero nada Vale Aquí sí que no hay truco Como no encontré pila Vas Hacia atrás Vale Me queda poco No, 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 no No Dale, dale Dale atrás Dale atrás No Se pone muy difícil esto, eh Se pone muy difícil Venga El primero está abajo A ver Vale, cojo la pila Y tengo vida Genial Vamos por el otro No des vuelta porque te quedas sin pila, compañero Arriba, 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 arriba No Ponte derecho Ah Cógela, 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 cógela Vale Perfecto Abajo Bien Aquí Tenemos que ir Madre mía Lo difícil que es conducir este vehículo No lo sabéis bien Cógela, 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 cógela Bien Vale, perfecto Ahora hacia la derecha Hacia la izquierda Hacia la izquierda Izquierda de nuevo Derecha ¿Dónde está el buleyer? Está aquí La pila, la pila, la pila Vale, perfecto La necesitaba Hacia abajo Hacia abajo Vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes ¿Dónde está el otro buleyer? Ah, 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 ah Está aquí, está aquí Uf, he llegado de milagro, creo Ni lo he mirado ¿Cuánta vuelta tengo que dar? Vamos Vale Dale, coge la pila, coge la pila Perfecto Perfectísimo Y ahora Hacia la izquierda Vale, vamos ¿Dónde está el otro buleyer? ¿Dónde estás? Aquí Dale, coge la pila, coge la pila, coge la pila Vale, perfecto ¿Cuánta vuelta tengo que dar? No, no puede ser Esto es muy difícil A ver Dale, dale a la pila, dale a la pila Vale, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Esto es como un bonus Que te dan estrellas Pero yo no quiero estrellas Lo único que quiero es pasármelo, por favor Por favor El otro buleyer está aquí ¡Sí! Por el amor de Dios ¿Un continué? Creo que me han dado un continué El primero que me dan, ¿eh? Vale, vamos Venga, va, 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 va Séptimo nivel, ¿eh? Séptimo nivel O sexto Eran Tres, cuatro, cinco Creo que es el sexto Vale, vamos allá Chicos Vale, como estáis viendo Aquí tenemos Las vidas, ¿vale? Bueno, los intentos Las vidas son las de la derecha Los intentos son las de la izquierda Entonces, si yo le doy ahora No va bajando ¿Veis? No va bajando Vale, pero os explicaré Cómo lo he hecho Por si queréis jugar vosotros Y hacerlo sin tener miedo A que os maten tantas veces Eh, vale Vale, arribita No sé qué es lo que tenemos que hacer En este nivel, ¿eh? Pero nosotros Siempre arriba, tete Vale Me he dado cuenta Que tenemos que bajar Vale Este dinosaurio Tiene que salir de aquí Aquí tengo yo mi banderita Esto lo tenemos que romper aquí Vale Arribita Cuidado Vale, arriba Genial Vale, aquí hay que Subir de alguna manera Aquí hay que subir de alguna manera ¿Y cómo subimos? Por aquí no se puede Ajá, desde aquí Ahora hacia Ahora hacia allí Ahora hacia aquí Pero bueno ¿Por qué no me he dado a subir? Porque quizás tengamos que ir desde atrás, ¿no? Probablemente Probablemente Tiene que ser desde aquí Pues no Pues no Vale Eh Ahora sí Ahora sí Menos mal Menos mal Que me ha ocurrido lo de la vida Si no No sabría cómo hacerlo, ¿sabes? Arriba 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 Vale 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 Vale, ¿y estos lobos? Voy a intentar De llegar al final Vale 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 Esto Tú tienes que pasar por aquí Genial Vale, está bien Va a dar la vuelta aquí Y nosotros tenemos que subir Está claro Señor Señor potato Señor potato Señor potato Señor potato Arriba Madre mía Lo de la vida infinita Lo que me está liberando, chaval Yo creo que eso a vosotros También os puede servir, ¿eh? Vale Vamos Genial Vale Vale, ahora como subo yo por ahí Compañero Ajá Vale Cuidado con el cosito Con el robot Ah, vale Mi amigo que no puede pasar Que tiene que llegar aquí al final Pero claro Una vez que llega al final ¿Qué es lo que hace? Ah, que te suelta aquí esto Y puede salir Vale Vale, vale, vale ¿Qué suelta? ¿Suelta monedas de oro? Vale El cerdito lo tenemos que dejar ahí Subimos por aquí Fuera Vale Arribita Genial Vamos Ahí, bien Como bajamos A ver si puedo pasar ya No Todavía no Aún no Ah, que está aquí Este santo lagrán Vale, ahora sí Vamos Sí Bien Menos mal que me ha ocurrido Lo del bug, ¿eh? Creo que no me lo podría pasar Tan fácilmente Porque esto no es un juego Que tú lo puedas poner En nivel fácil Y difícil Y mediano No Simplemente juegas Y listo Y tiene tres vidas Es difícil Es dificilito Compañeros Es dificilito Sí, 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 sí Vamos por el último, ¿eh? A ver qué tal Vamos por el último Runrex Run Vale A ver Vamos a ver What the fuck What the fuck Ahora voy con el tiranosaurio rex Corriendo Vale El koshe me quiere hacer daño Lo tengo que adelantar Lo tengo que atrasar Madre mía Madre mía Qué locura Qué locura de juego Corriendo con un tiranosaurio rex Boom, boom, boom También me hace daño Los diablitos Madre mía Esto, esto, esto ¿Cómo se pasaría esto? ¿Sí? Sin el bug Abajo Lo adelantas Y otro de atrás Vale Lo adelantas Claro, claro Es que No sé si sería casi imposible No sé si sería casi imposible Si no me hubiera Madre mía Qué ha pasado Mi nivel completado O sea, vale Mi nivel completado He tenido una suerte De encontrarme Es increíble He tenido una suerte Por eso lo quería grabar Porque digo A ver, chicos Creo que es la única manera Porque es que he estado Toda la tarde Intentando grabar un gameplay Y no salía Y me ha ocurrido eso Simplemente Os lo voy a explicar En el próximo vídeo ¿Vale? Pero como estáis viendo Los niveles Cada vez van avanzando ¿Que tengo que pelear ahora con él? ¿Que tengo que pelear con él? Pero bueno ¿Mientras él vuela o qué? Es que, es que claro No sabría No sabría Me mataría Y tendría que empezar de nuevo Vale, chavales Después de jugar 15 minutos Creo que he dado con la tecla ¿Vale? Creo que tengo que darle A esto Creo que tengo que darle Con esto Cuando él se pare Darle yo Con esto Y metérselo Por la cabeza O algo Para que se quede bloqueado Ahora Vale A cine Perfecto 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 Moneditas para mí Genial Estrellitas Estrellitas para mí Vale Vale Me la lanza Yo le tengo que ir dando A la cubierta Perfecto Para bloquearlo Es que le he dado Una vez a la cubierta Y se ha meneado Digo Aquí está Aquí está el truco Vale Dale Dale aquí Colo Dale Vale Vale Mientras que él está corriendo No creo que se pueda No creo que se pueda Me queda darle dos veces No No Madre mía Madre mía Que locura Guau Guachau Guachau Me tiene nervioso Guachau Dale Conéctalo Conéctalo Ahora Conéctalo No No Viene por mí Viene por mí Viene por mí Dale arriba Ahora Uff Dame las estrellas Dámela Todas Vamos Vamos arriba Ahora Ahora sí Uff Vale ¿Ahora qué te ocurre? Ahí se ha quedado Bien 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 Chicos Bien 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 Requete Bien Chicos Espero que os haya gustado Como habéis visto Yo creo que si no me hubiera ocurrido el bug Sería imposible de llegar a estos niveles O tendría que jugar durante muchas horas Muchas horas Muchas horas Ya sabéis que a mí me gusta todo en directo Y cuando he encontrado esto Digo Es el momento de grabar el gameplay Espero que os haya gustado Si queréis saber el truco Pues Os lo enseño en un vídeo ¿Vale? En el próximo Y espero que os guste Porque vamos Por el siguiente nivel Pero esto va a ser en el próximo vídeo Si llegamos a los 100 likes Os enseño el truco Y seguimos aquí ¿Vale? Así que nada Espero que os guste Un saludo a todos Gracias por estar ahí Un abrazo Y ya sabéis Suscribiros al canal Activar la campanita de notificaciones Y en la descripción tenéis Tanto Twitter como Facebook Para seguirnos Nos vemos el próximo miércoles Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!